Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces he escuchado repetir Estas palabras que me quedan de dolor Por es que una persona que me arruche en tus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Por es que me despierta con un beso el amor Que me prueba el amor que me ha pegado Porque también tengo derecho de vivir Después de mi amor que me has quitado chaparrita Porque me hace sufrir chiquitita Claro que sí, con una gracia para todos ustedes Espero que la estén pasando muy bien Y seguimos con más La cantina de hoy chico Por es que una persona que me arruche entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque me despierta con un beso el amor Que me devuelva el amor que me ha pegado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierta con un beso el amor que me ha pegado Que me despierta con un beso el amor que me ha pegado